Expo Todo Terreno 2024, este próximo 15 y 16 de junio, te invitamos a vivir un fin de semana fuera de serie. Ven, festeja el Día del Padre y visítanos con tus amigos y toda tu familia. Disfruten de excelentes activaciones, dinámicas y momentos increíbles. Los mejores exponentes del Todo Terreno en un solo lugar. En la mejor pista de motocross en Guadalajara, 8 Horas Raceway. Ubicado enfrente del cartódromo Checo Pérez. Habrá carreras de motocross, show freestyle. Además participas en la rifa de una motocicleta PW50. Así como una espectacular exhibición de vehículos Traveller en Todo Terreno. Regalos, sorpresas, chicas y mucha adrenalina. Ni se te ocurra faltar, porque podemos estar seguros que... Lo vas a lamentar. Recuerda, 15 y 16 de junio, te esperamos en Expo Todo Terreno 2024. All Access Racing Team, presente, marcando el camino.